Música Todo comenzó cuando estaba jugando a béisbol Después tomé un receso y decidí que no me llamó mucho la atención Y mi papá mencionó el boxeo Y decidí ponerme los guantes Y se convirtió en mi pasión Mejor guante de béisbol por ponerse el guante de boxeo Acierren con Marshall Sánchez a practicar el deporte de los puños Que se ha convertido en su deporte favorito Y donde espira llegar a mucho más Marshall comenta que practica 5 días a la semana Por alrededor de 2 horas Y le gusta sobre todo mantenerse en forma Esta promesa del futuro que cuenta con 14 años Y que sigue practicando el boxeo por casi 6 Es campeón en los guantes de plata Además de ser el campeón local, regional Y esa tal Y empezamos, fuimos a Torneros Y empezamos Marshall empezó a ganar y ganar y ganar Cuidame Bueno, bueno, bueno Ya los años pasan Ya son 6 años, 7 años Y con el gran futuro que tiene Esta promesa del futuro ya tiene en mente Su próxima meta Dude, I'm not going to get to the Olympics Está buscando llegar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Y por supuesto Good girl, I like that La medalla de oro Todo el tiempo Quiere meter todo su tiempo en el buqueo Y cuando vamos al bien Cuando lo que vamos a hacer Que sigue y que sigue y que Y ya que ganó cuando ha ganado Ahora quiere saber cuando se lo to Y si no al mirar Esta promesa del futuro Sabe cómo entrenar los estudios Con su deporte Diga, stay focused Stay focused Old school Dice enfocarse en sus estudios también Escuche a sus padres Y así Así salen las cosas Perfectamente Gracias Deportes 45 Univision ¿Es vuelo? ¿Es vuelo? Mucha suerte ¿Es vuelo? Cuo Diana Alcantz Dispuntando un camino